Al menos una cincuentena de muertos en Japón por el terremoto de magnitud 7,6 que golpeó el lunes la costa occidental. Aunque se han reducido las alertas de tsunami, miles de vecinos han pasado la noche en centros de evacuación. Los servicios de protección civil temen que pueda haber aún más gente atrapada bajo los escombros de construcciones que se han derrumbado. Alrededor de mil efectivos participan en las operaciones de rescate. El temblor quedó registrado por numerosas cámaras en el interior y exterior de edificios. El ejército japonés ha repartido suministros incluidos alimentos, agua y mantas para quienes han tenido que abandonar sus casas. En la prefectura de Ishigawa se produjo un incendio que ha afectado a más de 200 edificios. El número de hogares sin luz se cifra en decenas de miles. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores.